Palpitando la fiesta del trigo. Vuelven los carnavales a tres arroyos. Desfile, comparsas y concurso de disfraces con importantes premios en efectivo. El sábado primero de marzo, desde las 19.30 horas, en el predio de la fiesta del trigo. Vuelven los carnavales y el concurso de disfraces con importantes premios en efectivo. Vení, no te lo pierdas. Una noche especial para disfrutar con toda la familia. Invita Municipalidad de Tres Arroyos.